Luego de la entrega de los premios Oscar, el actor Leonardo DiCaprio fue a celebrar a un restaurante, lugar donde olvidó su estatuilla. Leonardo DiCaprio fue el protagonista de una singular anécdota, luego de la ceremonia de los premios Oscar. Ingresó a un restaurante en el West Hollywood para celebrar su reconocimiento. ¿Cómo se nota que no está acostumbrado a tener en su poder la estatuilla de los premios de la academia, que al retirarse se le olvidó en el local? Cuando iba a marcharse en su automóvil junto a su equipo de seguridad, un sujeto sale rápidamente y les alcanza el Oscar. Pausa en Telepaís, aguárdenos cuando retornemos.